¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal! Para todos ustedes este tema, de mi gran amigo Cuatacho, de cama, Juan Gabriel. Este tema dice así... ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Avecita voz! Un saludo para Paco, para Mitzi, para todos. ¡Avecita voz! Probablemente ya... De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad ¡Échale! Con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Nunca más dejarnos Nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidó otra vez Que ya habíamos terminado Que nunca volverás ¡Paco! Nunca me quisiste ¡Ese es lo suyo! ¡Ese es lo suyo! ¡Ese es lo tuyo! Se me olvidó otra vez ¡Ese es lo suyo! 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 Y con la misma gente Para que Tu al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Nunca más dejarnos ¡Que nunca volverás! ¡Que nunca me quisiste! Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás ¿Cómo dice? Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez ¿Qué cosa? Que solo yo te quise Nos vemos, queridos Ay, esta noche debuté Yo soy bien puto y de puto ando